Buen día también, Lisandra, ¿no? Te recibimos. Ahora sí, ¿cómo les va? Buen día, buen miércoles. Es así, nos encontramos aquí en la Plaza Primero de Mayo porque anoche, hace algunas horas nada más, sucedió un momento bastante tenso en este lugar, sobre todo aquí, en esta parada que siempre estuvo de taxis, que anteriormente se estaba pintada la calle como para la demarcación de los vehículos. Bueno, hoy en día, la parada de taxi tiene un cartel que lo que indica es que ingresan y pueden estacionar ocho taxis aquí, en este lugar, de forma paralela al cordón. Y esto, ¿por qué recalcamos esto del estacionamiento y de los lugares de los autos? Porque es el principal conflicto con aquellos que estacionan sus autos particulares. Y es el conflicto y la pelea que se desató anoche. Según lo que nos ha comentado un taxista, él vino para estacionar su taxi para esperar su próximo viaje y se encontró con un auto particular estacionado. Cuando intentan pedirle que lo saque, que se corra a otro lugar y estacione en otro lugar, bueno, aparentemente el otro conductor se alteró y fue así que se produjo una agresca y violencia, sobre todo una golpiza, sobre uno de los taxistas que le pidió justamente que se corra. Sin embargo, otro compañero, colega taxista, se metió en el medio como para evitar la pelea y también recibió un golpe. Bueno, después los taxistas se dirigieron hacia la comisaría segunda, quien es la que está a cargo de esta zona, y realizaron la denuncia correspondiente. Pero sí lo que nos decían es que este inconveniente, como el de anoche, no siempre con violencia física, se suscita, digamos, por este pedido de que se corran los vehículos que justamente están estacionados aquí en esta parada de taxi. Como decíamos, no hay demarcación en la calle, pero sí lo que vemos es este cartel que está puesto y que indica que es una parada de taxi y que la capacidad es de ocho vehículos. La denuncia se efectuó, ¿no, Lisandra? O sea, está interviniendo ya la comisaría. No sé si el agresor, por ejemplo, fue citado, si lo van a citar. No sé qué novedades tenés al respecto, ¿no? O si solo pasó a una simple denuncia policial. No, no tenemos demasiadas novedades porque primero se presentó la denuncia y ahora seguirá la investigación correspondiente. Claro, pasó anoche, cerca de las diez y media, once de la noche. Sí sabemos que ellos se fueron a presentar a la comisaría segunda y seguramente en esta mañana nos vamos a acercar nosotros para ver cómo es la correspondiente investigación. Pero ahora, si quieren, vamos a aprovechar a estos taxistas que están en este lugar para preguntarles si hay conflictos con este tema, justamente. ¿Cómo te va? Buen día, buena mañana. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, venimos a hacer una notita porque anoche hubo una pelea por el tema de que estacionan autos particulares por ahí en su lugar, en su parada y esto genera conflictos. Es una discusión constante, pero parte de la municipalidad que tiene que estar atrás de la gente y la gente que no respeta. Las paradas de taxi, como verás, están señalizadas, no todas, pero el paranaense no respeta generalmente. O sea, siempre se encuentran con este problema. Exactamente. Te salís a trabajar y al final no podés realizar tu tarea porque tenés que estar estacionando a doble fila o irte y buscar otro lugar para no quedar expuesto al medio de la calle. Lo que vos decís es que les ayudaría, colaboraría la situación, tener un control municipal en el lugar. Sí, pero tampoco trata de eso porque el inspector hace su labor en su horario. Generalmente están a la mañana, ¿no? Exactamente. ¿Dónde o en qué horario se encuentran más inconvenientes? No, no, es todo el día. La parada de taxi es para ocho, sale un coche, queda un lugar y se mete un particular. Claro. El tema es que la respuesta del auto particular o del conductor no siempre es la mejor. No, exactamente. Los métodos y la manera en expresarse no lo entienden y piensan que pueden hacer lo que quieran. Claro. ¿Y cuál sería la solución para él? Un taxi es toda la ciudad. ¿En tu caso particular te ha tocado enfrentarte con algún...? Sí, pero se aprende a tener un poco de paciencia y tratarlo de la mejor manera, así que... Si no, no la podés llevar. ¿Para vos cuál sería la mejor solución? Mano dura. Que esté el inspector continuamente y mano dura, pero igual es complicado. Un poco conciencia de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muy amable, ¿eh? Por tu testimonio. Muy importante lo que él dice, ¿no? Es un problema constante, no hay un horario específico. Si se quiere por ahí, más autos particulares paran por la mañana o por la noche, pero no hay un horario determinado. Sí, lo que él decía, no encuentran empatía con la gente, con los conductores particulares, cuando se les pide que retiren el vehículo y, bueno, no reaccionan de la mejor manera. Claro. ¿Querés seguir la consulta con los que están atrás? Lisandra, a ver si tienen otro tipo de opinión. O de otro tipo, estamos preocupados para saber cuál sería la solución. Dale. Primero menos violencia de todas las partes. Tal vez no de ninguna manera llegara a la situación que se llevó ayer. Sí, sí, sí. No, en principio eso, tratar de solucionarlo de la mejor manera. Según lo que nos cuentan los taxistas, y mientras vamos a ir buscando el otro testimonio, lo que nos cuentan los taxistas, o los que fueron protagonistas de este hecho de anoche, es que ellos fueron a pedir, en principio, de buena manera que se corra el vehículo. Cuando piden, me parece que no vamos a tener suerte con este taxista, ahí está. Cuando lo piden, bueno, de la otra parte, la reacción no fue la mejor. Pero sí, como ustedes dicen, en principio, colaborar con el diálogo y tener en cuenta esto, que la parada, en principio, para los taxistas, es de una capacidad de ocho vehículos. Y si el taxi viene y quiere estacionar, es su lugar, es su trabajo también. Está señalizado. Sí, habría que ver si en otras paradas, porque digo, también hay muchas paradas de taxis en la ciudad. Tenés, bueno, ahí en el centro ni hablar, ¿no? Sí. Del otro lado de la plaza tenés otra. Tenés otra, enfrente a todo lo que es sanatorios y clínicas, hay paradas. Mira, tenemos un ejemplo acá que acaba de llegar, por ejemplo, un remis. Un remis que estacionan en el lugar donde no debe parar el remis. Esto, o sea, si bien es un transporte que también es del casi similar rubro de un taxi, digo, acá, por ejemplo, vemos un ejemplo. Claro. No es que se estaciona este remis, sino que va a seguir circulando, pero esto es lo que pasa constantemente. O sea, si viene un taxi ahora, no podría estacionar. Claro, claro. Por ahí tendría, no estaría bueno que esté más señalizado en la calle, por ejemplo, que es un espacio, no sé, pintado, delimitado, de que sería un... Está el cartel, ¿no? Pero no sé. Bueno, anteriormente... Había, me parece, ¿no? Claro, está el cartel. Eso es lo que por ahí nosotros ni bien llegamos, dijimos, no hay demarcación en la calle, porque acá había demarcación, claro, pero cuando hicieron la reforma de la peatonal y sobre todo las mejoras en la plaza, han sacado la pintura por este trabajo que han hecho sobre esta calle específica. Pero bueno, a diferencia, o la diferencia con otras paradas, es que la gran mayoría tiene la demarcación por ahí en el asfalto. Que eso, si bien no sé si haría respetar más a los conductores particulares, quizás ayudaría o lo verías más, porque el cartel tenés que estar muy atento, está casi sobre la esquina. O sea, vos estacionás allá atrás y ni lo ves. Claro. Bueno, ahora, también hace falta mucha más conciencia y educación vial, porque las señales están, si bien, como decía Lisandra, falta la demarcación sobre el cordón llegando a la esquina y algunos metros más, tal vez, esto no es ni la primera vez que pasa ni el único lugar a la ciudad de Paraná en donde ocurre. Cuando empiezan las clases vemos doble fila, incluso triple fila en algunas calles anjas de la ciudad de Paraná, de padres y madres esperando a los chiquitos salir del colegio. Y así podemos seguir enumerando innumerables cantidades de situaciones que habitualmente y de manera cotidiana vemos. Hace falta más respeto a las señales de tránsito y a la educación vial en general. Me parece que de eso se trata un poco también tener y lograr esta convivencia más armónica, más allá del caso puntual que estamos analizando que ocurrió ayer a la noche. Bueno, vamos a ver si durante la mañana podemos también ir hasta otro lugar de parada de taxis para ver si esto también se repite en otros lugares. Suponemos que sí, suponemos que sí porque hay una pelea constante entre los automovilistas por ganar espacios para estacionar, por ver quién llega primero. Incluso hay competencias entre taxistas y remiseros, lo sabemos porque nos lo han dicho. Pero sí, es una situación lamentable que no hace más que reflejar también el nivel de violencia que tenemos en la sociedad, que todo se arregla como violentamente. No dialogando. Hace meses atrás se llevaron, puesto en el capot, uno de los inspectores de tránsito a muy pocas cuadras de donde ocurrió este hecho. Claro. Digo, realmente estamos atravesando una situación muy complicada en relación a la violencia que surge en contexto de conducción a las calles. Perfecto. Bueno, Lisandra, gracias. Gracias por este primer relato. Sí, sobre todo y como para cerrar, en un ratito ya vamos a recorrer porque aquí en Calle Urquiza pasa lo mismo, en la Plaza Alberti pasa igual. Pero digo, la primera reacción ante una falta, porque siempre hay un error de por medio, es la violencia o el enojo, no es reconocerlo. Eso es lo que fundamentalmente se nota en la calle y por ahí en la discusión entre los pares y en el tránsito en general, no reconocer la falla o el error. Así que bueno, en un ratito seguimos recorriendo y seguimos con este tema. Bueno, muchas gracias, Lisandra. Muy completo y vamos a invitar a la gente también a que pueda opinar también en el WhatsApp de las noticias. Seguramente muchos taxistas, remiseros que nos están mirando, que también pueden contarnos en primera persona qué es lo que está pasando en la ciudad con el tema de los estacionamientos. Muchas gracias. Hasta luego. Buena mañana, Lichu.